Mañana es en Libertad, con Luis del Pino. 8.30 minutos, 7.30 en las Islas Canarias y en el Reino Unido. Y vamos con nuestra tertulia del día. Hoy con la maravillosa doña Carmen Álvarez Vela. ¿Qué tal está usted? O sea, era muy bien. Venía así como con sueño, pero a mí me dicen eso y es que me vengo arriba muy rápido. Donas y Timmermans, no, menos, maravilloso. A mí no me dice usted maravillosa, claro, sí, sí. Está usted más canoso, pero maravilloso. ¿Canoso qué quiere decir? Y mira para el techo como si se fuera a ver las ganas. ¿Canoso qué quiere decir? O sea, no entiendo. Tengo más canas, mayormente. O sea, tengo alguna, tengo que reconocerlo, pero bueno. Es que usted y yo ya tenemos una edad, oiga. Bueno, sobre todo usted. Sobre todo yo. No, no, pero cuando me salgan canas... Yo me quedé en los 45, depende del día y ahí estoy. A mí cuando me salgan canas así de verdad no me importa teñirme el pelo. Yo creo que es una cosa que tendré que plantearme. Hay que envejecer de manera natural, ¿sí? No, 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 no. Sí, 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 sí. Perdón, sé que esto es una tertulia política, pero aún llamado a los hombres, nunca, nunca, nunca teñirse el pelo a los hombres. Es algo que la ciencia no ha conseguido. Antes irse a Turquía a pasar dolor. Bueno, eso está... Pero de verdad, el tema de... Yo veo un hombre teñido y ya puede ser, no sé quién, Brad Pitt, que... Tienen tan ganas de teñirle. Que no le he visto nunca y le he destino. Sí. En fin, hablemos de política. Hablemos, hablemos de política. Hablemos del caso Coldo, que no es el caso Coldo, es el caso Ávalos, que no es el caso Ávalos, que es el caso Sánchez. Porque a mí hay algo que se me está escapando en todo esto. Resulta que llega Óscar Puente y encarga una auditoría del tema de la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Fomento en tiempos de Ávalos. Y bueno, lo que sale de la auditoría es espectacular. O sea, en la auditoría hay declaraciones de funcionarios diciendo, bueno, esto yo vi, lo que me querían hacer firmar y se me ponían los pelos de punta, porque esto era una empresa de chichinabo y tal, y no sé qué, y que si los contratos con Angola y que si no sé cuántos y que si las mascarillas de repente en 38 minutos se duplica un pedido y al final que no se sabe dónde están las mascarillas que se compraron por una pasta, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, que la auditoría que ha encargado Puente sobre aquello es completamente objeto de materia penal. O sea, yo creo que de ahí vamos, empapelan a Ávalos, sí o sí. Y ante eso, pues Ávalos ha tenido una reacción en apariencia indignada, pero así como diría yo, blandita. Entonces, aquí hay algo de escenificación y no termino de entenderlo. La Audiencia Nacional ya ha pedido a Puente que le mande el resultado de la auditoría e identifique a todos los funcionarios que han participado en la elaboración del asunto y han declarado en el asunto. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Ustedes me pueden ayudar a interpretarlo? A mí me recordaba dos cosas. Me permite usted citarlo porque, como vengo a poco últimamente, una es el libro este de Paul Johnson, Tiempos Modernos, el tan citado libro, en el que hay una fiesta después de la guerra en la embajada polaca o una embajada occidental en Polonia. Y entonces una señorita así de alta sociedad, muy contenta, dice bueno, al fin y al cabo todo este follón, toda esta guerra, era para salvar a Polonia, ¿no? Polonia cayendo en manos del comunismo. Y claro, a todo el mundo se le había olvidado para qué era la guerra. Bueno, pues todo este tema era para salvar, no para salvar al soldado Ábalos, sino para salvar a Sánchez del soldado Ábalos. O sea, quiero decir que la corrupción Sánchez empezó mucho antes. De hecho, empezó mucho antes, iba a decir que el propio Sánchez, empezó mucho antes que el gobierno Sánchez. Pero digamos que la luz roja que se encendió y que dio paso a todas las otras luces rojas fue la destitución de Ábalos. Ábalos significa mucho dinero. Y mucho dinero de forma abierta. Es decir, no por el simple detalle de que Ábalos... Ábalos es que debe ser un buen tipo. Buen tipo me refiero a un tipo simpático, un tipo que seguro que está aquí y se sacaría el palillo de la boca y nos... No tengo claro que se sacarás aquí el palillo de la boca para seguir hablando, pero no. Y empezaría aquí, en fin, es un tipo socarrón, en un bar sería divertido, etc. Pero todo el mundo sabe que Ábalos tiene una estructura montada desde hace mucho tiempo, una estructura de mucho dinero. Mucho dinero que de forma abierta va a mantener a su extensa prole o exprole. Es decir, Ábalos es de estos que coloca a sus exmujeres o a sus exparejas, que monta estructuras, a que ahora se llaman ONGs, para colocarlas, que obtiene mucho dinero y que sabe de quién hay que hacerse amigo para obtener mucho dinero. Y por eso cuando llega a Delsi, ¿quién se ocupa de Delsi en el aeropuerto? Ábalos. Ábalos y Coldo y Aldama, ¿no? En realidad todos. Sí, sí. Ábalos, Coldo y Aldama. Y, bueno, en realidad está también implicado, por supuesto, el peor de todos. Uno de los dos peores ministros que hay en el gobierno, que es Marlaska. Están todos. Pero Ábalos, digamos, es el tipo el que dice... El punto focal. Sí, el que dice, no, no, es que yo fui allí solo para... Se sacó la boca y dijo, para tomarme algo con el ministro de turismo, que es amigo mío. Es amigo suyo. Es verdad, es amigo suyo. Y Delsi sabe... Ábalos sabe de quién hay que hacerse amigo. O sea, de mí no sería muy amigo. Porque, hombre, sí porque yo le caería bien, soy simpático, soy guapo, soy brillante, pero no tengo dinero. Es decir, no, no, de mí no sacaría mucho dinero. Pero Ábalos... Pero no lo diga en la radio. Hombre, lo digo, ¿no? El dinero. Ah, bueno, bueno. Lo digo, bueno. No, porque ahora mismo estarían llamando, pero vamos. Doña Carmen, sí, por ejemplo. Doña Carmen, sí, es una fuente inagotable de dinero, entre otras cosas. Pero Ábalos es esto. Y entonces, Ábalos es el foco. Ahora, que todo esto sea, en parte, por una parte un cortafuegos y por otra parte una escenificación, don Luis, yo lo tengo claro. ¿Por qué? Porque Ábalos necesita mucho dinero, pero lo necesita y lo genera desde hace mucho tiempo y con la colaboración de muchos, ¿verdad? Entonces, yo no creo que se pueda dejar caer a Ábalos. O sea, no creo que se pueda dejar caer a Ábalos, porque creo que Ábalos tiene material contra todo el mundo. Pues para no dejar caer a Ábalos, la auditoría es demoledora. O sea, con esa auditoría Ábalos termina en la cárcel. Es completamente curioso. O sea, es algo de objetivo, tengo que decir, que lo explica francamente bien. Lo recomiendo esta operación. ¿Cómo Puente encarga esto? ¿Puente lo puede encargar por su cuenta sin decir solo a Sánchez? Ya. No. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Sánchez ahora contra Ábalos? Cuando habían llegado a un antiguo cordial de tú te quedas ahí en el grupo mixto, sigues cobrando, no molestas y tal. Lo que pasa es que no sabemos, un poco por lo que usted decía, no sabemos. Esos, yo creo que es muy difícil saber, porque ahí sí que eso son, es pura fontanería, pero complicada, una cantidad de relaciones, una cantidad de cosas. No sabemos, sabemos la punta del iceberg, sabemos la punta del iceberg, lo que la auditoría saca, que es, por ejemplo, que 13 millones de mascarillas se reparten 5. Es decir, 8 millones de mascarillas, que era un pastizal. En esa época se queda sin repartir. No sabemos verdaderamente, yo no lo sé, a qué está jugando Sánchez ahora para encabritar a Ábalos, que se está encabritando y dice que está estudiando medidas legales contra Puente, contra el Ministerio. Que ya se ha cobrado la pieza de José Carlos Gómez, se llama, del sequera de la administración de Ábalos. ¿Qué es lo que está pasando? Creo que ahora mismo no lo sabemos. Lo que pasa es que yo no estoy seguro, es pronto por decirlo, que la auditoría aporte mucho más que lo que el juzgado ya per sí va a aportar. Quiero decir que los datos que la auditoría saca, desde luego, no dejan bien a Ábalos, pero es que lo que ha salido en la auditoría seguramente va a salir ya. Va a salir ya y, sin embargo, proporciona una coartada a Puente. Yo no sabía nada, yo no sabía nada y de repente acabo de descubrir, oh señores, dice Puente, señores, acabo de descubrir que aquí se juega, que aquí se roba, estando en el Ministerio. Pero Ábalos, y habiendo tú confirmado y respetado a la mayor parte y a la parte más relevante de su equipo de gestión, en fin, es muy así. Yo creo que Ábalos ha intentado pactar con su partido, que sigue siendo el Partido Socialista, y que a Ábalos le importa que no le hagan demasiada pupa. O sea, Ábalos no tiene un problema en que le comparen con Torrente, porque Torrente es muchísimo más digno y, sobre todo, estético que Ábalos. No le importa. Lo que importa son dos cosas, en mi opinión. Una, que no le metan en la cárcel o que no acabe en la cárcel. Lo cual, vamos, con este gobierno, no importa que hayas violado, matado, dado un golpe de Estado o robado miles de millones, porque te pueden amnistiar sin ningún tipo de problema. Sí, pero siguen ustedes, sin aclararme, lo blandito de la reacción de Ábalos. Es decir, a mí me sacan esa auditoría que implica... Sin embargo, para mí, don Asís, sé que ha aclarado algo que es muy posible, que el juzgado ya lo tenga y que, puente, tengo que hacer una auditoría porque yo tengo que salvar el trasero y tengo que decir que esto yo ya lo he detectado. Y entonces Ábalos coge y dice, pues me voy a enfadar y te voy a... y luego quede nada. Que el juzgado ya tenía los datos o iban a salir, o iban a salir. Y eso es la explicación, a mí, me parece... Bueno, vale, sí, parece razonable. Ábalos, perdón, Ábalos, gran parte de lo que ha hecho lo hizo como representante de Sánchez. O sea, es decir, Ábalos, gran parte de lo que ha hecho no lo ha podido hacer sin Sánchez. Pero tengo la sensación de que la creciente y enorme necesidad de dinero por todos lados de Ábalos, o esa costumbre de sacar dinero, le ha llevado a hacer cosas en las que a lo mejor se ha pasado de la raya. Es decir, que en 38 minutos, es que ese dato es fantástico, que en 38 minutos una oferta de compra de mascarillas por 4 millones se convirtiera en una compra por 8 millones, creo que fue así, pero vamos, porque a mí ya cuando paso de 7 millones ya me mareo. Bueno, que esto se hiciera así, probablemente son tejemanejes en los cuales no esté directamente implicado, no solo no esté directamente implicado su jefe Sánchez, sino que de alguna manera le haya parecido mal. Es decir, mira, Ábalos, joder, a ver, esto todo, póngale usted el adjetivo presunto. Esto es como en matemáticas, que se le ponía, ustedes los de ciencias, se pone un paréntesis, y todo el número que vaya delante del paréntesis multiplica al resto. Bueno, pues mi número es presunto, todo lo que voy a decir es presunto, pero presuntamente me imagino a Sánchez diciendo, José Luis, lo de Delsi, las maletas, el apoyo a Venezuela que nos está siendo tan rentable, todo esto, chico, lo estamos llevando bien y con discreción, pero José Luis, macho, ¿qué has hecho con los ocho millones? ¿Qué has hecho con el Coldo gestionando de esa manera tan tosca, no sé qué contratos de mascarillas falsas a tal? Y entonces, claro, Coldo, José o Ábalos le diría, hombre, Pedro, y ya le ha encargado no sé cuántos millones de mascarillas a un amigo del pueblo. Sí, pero ella me sirve, pero ella me sirve. En política hay una máxima, cuando alguien te sirve, y te sirve eficazmente, para el bien o para el mal, tú puedes tolerar, miras para otro lado, sinceramente, es como los jefes que te dicen, me da igual cómo lo hagas, pero hazlo. O sea, es que cuando esa persona ya no te sirve, cuando cae en desgracia y empieza a molestarte, porque se empiezan a saber cosas y tal, es como cuando te peleas, cuando te divorcias. Es que esto me sentaba muy mal, es que esto me parecía fatal, pero es que nunca me dijiste nada, cariño. Ya, pero ahora, es que las relaciones son así, y en política las cosas son así. Ahora Ábalos, lo que pasa es que Ábalos sabe muy bien, y Puente probablemente en la auditoría haya sacado algo, lo menos escandaloso, con toda seguridad, porque algo tenían que sacar, pero tenían que cumplir el expediente. Esta auditoría probablemente haya sido cumplir el expediente, se hayan dicho, no nos vamos a hacer demasiado daño, es que yo te tengo que hacer un poco de daño. Bueno, pero no te pases, sean unos daños controlados. Claro, es decir, en realidad, lo gordo del Partido Socialista es mucho más gordo, valga la redundancia. Estamos hablando del tema de Begoña Gómez, que en realidad lo que voy a decir es una de tantas cosas, pero estamos hablando de que no sabemos, si aparentemente se ha concedido más de 400 millones, en realidad son mil millones en total con avales, etc. Si se ha concedido 450 millones de euros a Europa, o sea, porque Begoña ha abogado por ello, o si se le ha dado dinero a Begoña en pago, digamos, por aumentar esa cantidad del rescate. O sea, es decir, todo es grandísimo. Las maletas de Delsi es algo que, sea lo que sea eso, que tiene muchas implicaciones, es algo que se protege desde todos los lados del gobierno, desde arriba abajo, sin fisuras. Es decir, un tipo José Luis Ábalos, que da 6, 7, 8, 9 versiones distintas del lochusco, que miente una y otra vez en el tema de las maletas de Delsi, porque dice una cosa, luego dice la contraria, luego dice que no fue, luego dice que entró en el avión solo para ver al ministro de Turismo, luego resulta que se descubra que se anda un paseo por todo el aeropuerto, etc. Todo miente y, sin embargo, esas mentiras evidentes de un ministro del gobierno Sánchez son avaladas, avaladas sin ningún resquicio por el propio Sánchez. Es decir, lo que estamos hablando es que la corrupción... Las ocho explicaciones diferentes son avaladas por Sánchez. Sí, sí, entonces la corrupción del gobierno Sánchez es brutal. Pero ¿qué pasa? Que probablemente, y estoy diciendo la apariencia desde fuera, probablemente Sánchez, perdón, probablemente Avalos, ha cometido, aparentemente ha cometido algunas acciones ilegales, digamos, fuera del control de Sánchez o sin el permiso de Sánchez. Se ha pasado, se ha pasado. Tienen mucho que... Tienen mucho que tapar los dos. Claro, entonces ¿qué pasa? Que Sánchez... Entonces tienen que hacer todos daños controlados. Claro, exactamente. Porque uno tira de otro, porque uno tira de otro. José Luis, en esto de las mascarillas, en esto que has hecho, no te voy a poder cubrir. Claro. En el resto, por supuesto, sí, porque en el resto estamos juntos. Pero ¿cómo se te ha ocurrido convertir cuatro...? O lo de las cinco millones de mascarillas repartidas y las ocho, ¿no? Pues mira lo de esta mujer, lo de Armengol. No, no, sí, sí. O sea, durante días hablamos de las mascarillas de Armengol en un sitio que no servían para nada, ¿qué tal? Bueno, luego va a ella, le echa la culpa a Proens, que las ha dejado caducar o algo así, le ha dejado caducar la posible reclamación. Una serie de cosas. Todo esto ellos saben que es, en algún momento, escarnaza. Sí, sí, sí. Es escarnaza para el periodista, escarnaza para el juez, escarnaza para tal y cual. Pero es que esto probablemente sea muy inferior. Ah, claro, claro, claro. Es tremendamente inferior a la gravedad de otros hechos. De hecho, alguno de los, vamos, es que nosotros, bueno, Doña Cárdenas es mucho más joven que nosotros, pero yo recuerdo que alguno de los responsables de la corrupción más galopante del Partido Socialista, cuando el caso de Filesa, Malesa y Tam Sport, era el secretario de formación del Partido Socialista de Cataluña. Y no recuerdo ahora el nombre, si una búsqueda por internet me hará recordarlo. Entonces, este secretario de formación del Partido Socialista de Cataluña fue a la, Salas se llamaba, fue a la cárcel. Salas. Salas. Fue a la cárcel, fue a la cárcel. ¿Qué pasa? Que el Partido Socialista, no, 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 fue a la cárcel y al poco tiempo fue medio indultado o salió y en qué se convirtió en responsable nuevamente del Partido Socialista de Cataluña. ¿Por qué? Porque eran daños controlados. Y además es que se nos trasladó la idea de que Salas es que era un buen tipo, Paganini. Sí, sí, sí. O sea, es una gente que es que yo de verdad, yo cuando ya pongo una lavada de ropa blanca me dan ganas de decirle un poquito de eso, ¿eh? Porque nadie blanquea mejor. Nadie blanquea mejor que eso. Y nadie tiene, es más eficaz. Porque ya no es que ellos quieran blanquear y tengan la actitud de blanquear, cosa que no está bien. No, no, es que lo consiguen. Ábalos no creo que, creo que Ábalos ha renunciado a mantener su prestigio. Prestigio, Ábalos, ya sé que son dos términos un poco incompatibles, pero ha renunciado. Entonces, lo que quiere es dos cosas, libertad personal y dinero. Quiere que no le toquen su dinero. ¿Cuál es el dinero de Ábalos? Imposible saberlo, porque probablemente esté muy repartido. Pero probablemente ese es el pacto al que ha llegado. Entonces, Ábalos que no está en este momento imputado por nada. Es una cosa curiosísima. Ábalos probablemente se ha imputado, probablemente se ha encontrado, o posiblemente se ha encontrado responsable de algunos tejemanejes. Y todo eso será para ocultar los auténticos tejemanejes que son los dirigidos por la trama de corrupción que, en mi opinión, y según todas las apariencias, está dirigida desde el Palacio de la Moncloa. Yo, en ausencia de explicaciones por parte de Sánchez, que todavía no ha dado ninguna, ni sobre Coldo, ni sobre Ábalos, ni sobre su mujer, ni sobre su hermano, ni sobre su cuñada, pues, hombre, la ausencia de explicaciones me permite a mí suponer que el jefe de toda la trama de choriceo es Sánchez. No, no, yo, vamos, yo no contemplo una explicación, una explicación distinta. Lo que pasa es que lo que me parece sorprendente, hoy he estado oyendo a un señor que me parece sorprendente, pero no se lo va a usted a creer, pero es algo así como portavoz del Partido Popular, que se llama Borja Semper. Buenos días, Borja, si nos estás escuchando. Pero quiero decir, Borja Semper hace siempre lo contrario de lo que yo creo que hay que hacer, lo cual es estupendo. Bueno, y están claramente dejando la dignidad del gobierno socialista al resultado de los tribunales. Es decir, bueno, ya veremos, dice, si sale... Porque para eso ya desacreditan ellos a los tribunales. Claro, como han decidido no llamar a declarar a Begoña Gómez, no voy a entrar ahora en eso, pero como han decidido el Partido Popular o decidieron no llamar a declarar a Begoña Gómez, por lo que sea, vamos a, no sé si es porque... Por lo que sea. No sé si entre bomberos o si pisan las mangueras, por lo que sea. Han decidido no llamar a Begoña Gómez. Perdón, tiempo. Tiempo. Han decidido no llamar a... Por lo que sea, pero que sepa, fijo, que si el PSOE tiene que llamar a su mujer, a su hermana, a su prima, a su tal, lo hará. Yo, igual que digo que la ausencia de explicaciones de Sánchez me autoriza a sospechar que el jefe de toda la trama del choriceo no es otro que Pedro Sánchez, pues a mí el hecho de que el Partido Popular no llame a declarar a Begoña Gómez a la comisión de investigación del Senado, Senado en el que el Partido Popular tiene mayoría absoluta y puede llamar a quien quiera, pues me autoriza a sospechar que es que tienen todos mucho que tapar, lo cual es terrible. Ustedes dos son unos revoltosos, además en complicidad clara y se dedican a decir barbaridades... Es que a medida que a uno le salen canas se apacegua. Bueno, claro, como a mí no me han salido todavía, yo puedo estar moderado. Pero lo que quiero decir es que para justificar la postura del Partido Popular de no llamar a declarar a Begoña Gómez, creo que hoy, pero puede haber sido ayer, Borja Semper ha dicho que si salen nuevos datos no descartan llamarle. O a lo mejor esto lo ha dicho Miguel Tellado. Ha sido Tellado. Borja Semper ha dicho que nadie espere que llamemos nunca a Begoña Gómez. Y a los dos días, quizá, viendo la reacción de la gente, sale Tellado a decir bueno, tal vez no descartamos. Vale, pero el problema de esto es que no descartamos si salen nuevos datos. ¿Qué estás diciendo, Miguel Tellado? Yo sé que no lo piensas, Miguel Tellado. ¿Qué estás diciendo? Que no han salido datos suficientes como para determinar la brutal responsabilidad política de Pedro Sánchez. En este momento debería haber una célula, una célula abierta, un equipo en el Partido Popular dedicado solamente a difundir y a pedir por tierra, mar y aire la dimisión de Pedro Sánchez por la vergüenza y falta de ética de su conducta. Cuando dice que en el Partido Popular debería haber una célula, se refiere usted concretamente a una neurona. Yo ya les he advertido y si ustedes siguen por ese camino, mire, yo me levanto de aquí y me vuelvo a acertar. A pesar de que se iba a desayunar. Sería, ojo, no hay desayuno, no hay nada y ustedes no hacen más que criticar a las fuerzas del bien. Está sugiriendo, así, leyendo entre líneas, creo que sugiere que algún patrocinador nos patrocine unos desayunos. Además yo soy más, sí, pero yo, vamos, con todo respeto a don Miguel Castilla, etcétera, pero yo soy más de huevos con jamón y cosas estas para la mañana. Lo digo por si alguien... Eso ya, lo ponen usted un poco difícil. Un continental, por favor, para don Asís. Pero es un error, y no estoy hablando del desayuno, es un error porque, mire, el carácter delictivo, yo lo tengo claro, pero el carácter delictivo de las actuaciones de Begoña Gómez y de su jefe, que es Pedro Sánchez, o será ella la jefa de él, vete a saber. No la tiene pita, no. El presunto carácter delictivo de sus conductas no implica ni determina la clara falta de ética de la conducta de ambos. O sea, se ha convertido la Moncloa en un centro de negocios en el cual, por supuesto, todo lo que ha hecho Begoña Gómez...